Hola, ¿qué tal? ¿Quieres saber cómo vender o comprar Tupperware desde los Estados Unidos? Bueno, es muy fácil. Aquí en los comentarios te voy a dejar un link que es súper fácil seguir. Solamente le das un clic y automáticamente le pones unir al equipo y ahí tú te puedes registrar solito agregando toda tu información. Pero si quieres saber más sobre por qué tienes que vender Tupperware, bueno, es una gran oportunidad de negocio. Tú puedes comprar desde un producto hasta lo que necesites. También la membresía solamente se paga una vez. No tienes que seguir pagando membresía y los costos son desde $15 la membresía virtual hasta el kit de inicio que cuesta $139 y que tú recibirías $475 en producto que es todo lo que ves aquí. Si tienes alguna pregunta, comunícate conmigo al 714-750-5341. Tú puedes hacer negocio desde cualquier parte de Estados Unidos. Nos dan el 25% de ganancia, pero también, ¿qué crees? Puedes ganar muchos productos gratis. Así que aprovecha esta gran oportunidad de negocio. Incrementa tus finanzas. Incrementa un negocio porque Tupperware te da una gran oportunidad desde ganarte un viaje, carros y desarrollar una carrera. O simplemente porque te gusta el negocio, también puedes comprar la membresía para tu propio uso. Ya que Tupperware no te obliga absolutamente a nada a que tú hagas compras mínimas ni máximas. Así que aprovecha esta gran oportunidad porque el Tupperware se vende en cualquier parte y también es un producto para toda la familia de excelente calidad y pues súper muy bien para que cualquier persona te lo pueda comprar. Llámame si tienes alguna pregunta. 714-750-5341 714-750-5341 715-750-5342 715-92331 815-5000-965-헤 815-6843 915-685-765-815-815-6701 915-726-899-1440-815-트�q-815-8ingen- το3139-920-1